Bien, en el corte colamos la pasta, ya tenemos lista y vamos directamente de aquí al sartén. Eso es, ahí quede todo crocante los blocos y todo, vámonos, muy bien. Fíjese, aquí lo mezclamos todo así, esto está espectacular, muy bien, vamos a retirar esto de aquí un momento, si trabajamos mejor, eso, perfecto, queremos poner ahorita un poquito de queso arriba, muy bien, y ahora sí, apagamos y vamos a emplatar. Todo su salsita, eso es. Un poquito, un toquecito de aceite, perfecto. Queso parpesano, así, que le caiga a grosso modo, fíjese, guau, espectacular, ¿verdad? Muy bien, un poquito de pimienta. Te digo algo, aquí no le falta más nada, este es mi plato, ¿qué le parece? Te digo algo, aquí no le falta más nada, este es mi plato, 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 es mi plato. Y de aquí, para la mesa. Bueno, ya no queda más que probar. Bueno, la verdad que aquí las palabras sobran, tienen que hacer el plato, probarlo, y después ustedes me dicen a mí cómo les quedó. Este fue un plato que se lo dediqué a mi amigo que me lo pidió, ya está hecho, ve que es fácil, es cuatro ingredientes nada más. Esto es algo espectacular. Y no se olvide seguirme por las redes sociales y por Oaxi Televisión, canal para el turismo. Y gracias por preferirnos, nos veremos en el próximo programa. Hasta la vista. ¡Gracias!